Hola que tal yo soy suges y pues en esta ocasión no les traigo una animación sino un pequeño tutorial que me han estado pidiendo acerca de cómo crear un baterista bueno lo primero que vamos a hacer es en una capa en blanco vamos a crear el cuerpo de nuestro baterista voy a hacer un dibujo bastante simple porque solamente va a ser ilustrativo para no perder tanto tiempo les confieso que no me gusta hacer tutoriales siento que no tengo la paciencia suficiente para hacerlos pero este va a ser mi primer tutorial y quizás el último bueno no tengo un programa especial para hacer capturas de pantalla y mi micrófono pues es bastante bastante simple no funciona muy bien y es por esto que no me gusta tampoco hacer tutoriales bueno vamos a dibujar baterista que viene siendo el cuerpo y donde va a estar sentado una vez creando el baterista seleccionamos el dibujo le damos click derecho y lo convertimos en un símbolo símbolo yo por defecto lo convierto en gráfico y lo que vamos a hacer a continuación es editar nuestro símbolo trabajar dentro de este símbolo le damos click derecho y le damos edición o en editar símbolo una vez aquí dentro vamos a crear dos capas más la primer capa en la que está nuestro baterista para darle un orden le voy a poner baterista agregamos una segunda capa en la que le pondremos batería que va a ser donde en esta capa van a ir nuestros tambores o con nuestros instrumentos y una tercera capa que se llamarán brazos que van a ser que va a ser donde va a ir colocado los brazos de nuestro personaje y bien los brazos deben de ir en este orden brazos batería y baterista bueno vamos a trabajar en la capa de la batería vamos a dibujar nuestros nuestra batería vamos a bloquear las demás capas para para no equivocarnos y comenzamos a dibujar nuestros tambores voy a dibujar unos tambores también muy simples creo que parecen bombones pero no importa es solamente para ejemplificar la animación vamos a darles un poco de color para que se vean más más normales bueno creo que ahora aparecen troncos pero ustedes imagínense que son tambores a continuación vamos a trabajar con los brazos que es donde le vamos a dar un poco más de de énfasis bueno lo voy a dibujar muy simples porque tengo frío y y esto hace que mi mano se mueva un poco y no puedo dibujar bien y la animación de la capa de los brazos va a ser cuadro por cuadro así que este es lo lo que es un poco más tedioso ponemos el papel cebolla para ir registrando el movimiento de nuestros brazos y insertamos un fotograma clave vacío o en blanco y vamos a ir dando dando el movimiento a nuestros brazos al al estilo cuadro por cuadro bueno aquí vemos cómo tenemos la posición anterior de nuestros brazos y basados en esto dibujamos la siguiente posición y así vamos creando otra capa vacía con f7 se pueden crear las capas vacías los fotogramas clave vacíos perdón es importante que se aprendan las las abreviaturas o las teclas de acceso rápido para que se les simplifique la animación y bueno aquí tenemos ya el movimiento de los brazos de nuestro nuestro personaje ahora lo que sigue es colorear los brazos porque recuerden que le hicimos cuadro por cuadro entonces en cada fotograma clave hay que colorear los brazos y pues bueno ahí hay muchas maneras de animar a un baterista pero por lo general esta es la que yo utilizo porque no le doy mucho énfasis al baterista en mis animaciones y la ventaja de este tipo de animación es que creamos un símbolo gráfico el cual se va a reproducir indefinidamente y nos va a ahorrar bastante trabajo y pues bueno aquí tenemos ya el movimiento de los brazos de nuestro baterista y pero aún se ve como que algo un poco seco el movimiento eso es porque hay que darle también animación a los tambores para que se vea un poco más más realista y pues bueno vamos a la capa de la batería y en cada creamos fotogramas claves en todo el todo el fotorama y ahora si cuando veamos que nuestro personaje tiene su mano en un tambor a este le vamos a reducir la altura y lo vamos a ensanchar para que se viera como si nuestro personaje lo está tocando y hacemos lo mismo con todos los tambores que que esté tocando nuestro personaje y y y y y y y y listo ya tenemos a nuestro personaje tocando sus tambores tal vez no se note muy bien porque el programa para grabar la pantalla no es muy bueno y bueno para terminar podemos también agregarle movimiento a nuestro personaje principal que es el baterista nos vamos a la capa del baterista y dividimos el fotograma en varios fotogramas clave y en cada fotograma clave le damos un pequeño movimiento para que se vea que sigue el ritmo de la música y listo nuestro personaje ya está tocando su batería les comentaba que se ve un poco rápido pero es porque estoy a 24 frames por segundo y mi programa para grabar la pantalla no es muy bueno pero creo que ahora ya se nota un poco mejor salimos en esta flechita del editor del símbolo gráfico y listo ya tenemos a nuestro baterista ahora si podemos darle movimiento en fin eso fue todo espero haberme dado a entender y que les haya gustado si les gustó pues denle like y suscribir y pues no creo que vuelva a subir otro tutorial pero si estaré subiendo más animaciones